¡Suscríbete al canal! Los latinos ya tu sabes, porriculares dominicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, guatemaltecos, ecuatorianos, salvadoreños, todo el mundo se esta jockeando con nuestra música, no hay para nadie ya, ay, vamos para sus casas, Joel y Randy, nos van sentiendo una nota It's coming. Hey, Latino Production, ya tu sabes, Joel y Randy en Connecticut, New Haven, un abrazo, yo los bendiga. Ay, ay, no lo había. Vamos para el segundo piso ahora. Dale, vamos para allá. Yo, who the last one? The last one. The last one. The last one. The last one. Joy, go. And the last one. Put your down, put your down, put your down. You said it up on you, Ravens, Pasto Pelu. Get into it Puerto Rico, Pasto Pelu. Locals on the Carolina, Pasto Pelu. Locals on the allá de Ponce, Pasto Pelu. Oye, yo te cago en su juego, es mi radio Yo, yo, yo Cueve así, lo puse Dice La presa La canto La presa Me que puse Cueve así 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 Y me pidan por esa boca Y me pidan en el que lo que tengo es ese satireo Al deseo de lo que veo con la nena y el fronteo Lo muerece con su ruido Por el campo del paliceo y yo digo, se vuelvo Aquí nadie se va a hacer Que la culpa va a tener a tu gracia Que sigo todo Esto soy dueño, me enseño, soy niño Que abrazo pequeño y me da como Ella se va a hacer el tema y él se va a cortar Y se va ahí Tú no eres compi No inventes compis Sin subvencia no te natura al hombre Ella que no, ella que sí, ella pa' atrás Ella que no dale pa' atrás Ella que no dale pa' atrás Ella que no, ella que sí, ella pa' atrás Ella que no dale pa' atrás Ella que no dale pa' atrás Ella que no dale pa' atrás Ella que me va con la que no sé na' Pasivo, si no Era agresivo Quieres sentirlo, sentirlo Pasivo, si no Ella que era agresivo Que no te voy a decir Pasivo, pasivo quieras que sigo, que sentilo, que sigo ay, 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 amor tíntela, tíntela, tíntela ok síguelo Guardian Bo, síguelo una, una Sedgayla y el le Grazpa una Sedgayla y mi hija para te llegué un paso a menos paso a menos, paso a menos Dice, a ti arriba, pasto peru Dice, a castellina, ay Se la va llamó, es un pasto peru Y se va a camarón, dice un pasto peru La mitad arriba, mi arraba, es un pasto peru La mitad pasa dulce, un pasto peru La de lloré, dice el pasto peru Pasto peru, pasto peru, pasto peru Dice, a pueda recibo el pasto peru Con toda modilla con el pasto peru Con la tela, con el pasto peru Dice, a ti arriba, con el pasto peru No lo tenga guay, paso pelu Dice, de Puerto Rico Paso pelu, paso pelu Paso pelu, paso pelu Paso pelu, paso pelu Paso, 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 paso pelu Hey Paso peludo, hey Siempre corte de tipo Y tú no tienes pelu Y más pelu que tú Dice que tú, el hombre es lo bueno Hey, esta pipa tiene historia de tipo Y tú no tienes pelu Y más pelu que tú Eso es esta fin, el hombre es lo bueno Dice, dice Los doritos Los doritos Dice Van a la ir Vamos a tirar una más, ¿verdad o me voy? Una más Dale, dale, dale Tira la última, la última Espera Espera, dale, una más, una más Dice Ok Voy a tirar una de mis favoritas Dale, dale, dale Vamos allá Dice Fue un mal, cabrón Ah Vamos allá Vamos allá Dice 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 Vámonos A lo bien en escuela Dice A lo bien en escuela, sí Dice ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Vámonos A la ira para acá Sabiendo sea Eso es así ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Pero A la que no es esta Víctor Trabaja de yaquera Otra pechajera Oye, estos son los de la nueva era Ey Para baratas a la soltera La muña, la doña, la prechajera Oye, dímelo más ¿Qué hay pa' mí? Te voy con el frecki Te va por bandi Oye, dímelo más ¿Qué hay pa' mí? Te voy con el frecki Te va por bandi ¡Oye, dímelo más! Yo no me quito, tú sabes que no es la neta No sé tantas de hacerse, papi Yo soy un espejo ¿Quién te dijo que yo estoy quitando? ¿Quién te dijo que yo estoy quitando? Yo sí te ofendo, pero no, por el frecki ¡Para eso de la que no la pinta en mí! ¡No te vio! No te vio, no te vio, no te vio, no te vio Es que él te tiene algo por ahí No sé, será su proceso, será su proceso Él me dijo que yo estoy quitando Me cagando pa' ver el que yo estoy quitando Él te dijo, hey, estoy quitando El amigo, él está un poco rango Y el solo lo voy Sigue bebiendo y oscilando El amigo, el apoyo de corazón ¡Dios, güey! ¡Adiós! 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 Chaco, la Cinex Productions ¡Acoma, la A-G! ¡MG Productions! ¡Adiós! 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 ¡Ah, также! ¡Adiós! 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 ¡Weekers! ¡Suscríbete al canal!